Y al fin Mario Draghi parece decidido a sacar la artillería para conseguir que el crédito llegue por fin a la economía real. El Banco Central Europeo acaba de bajar el precio del dinero al mínimo histórico, al 0,15%. Sin embargo, Laura López, Bolsa de Madrid, muy buenas tardes. Las medidas extraordinarias son las importantes, esas que puede anunciar en unos minutos, en la rueda de prensa de Draghi. Y toda la expectación está puesta en esa rueda de prensa y ante las medidas que va a anunciar Mario Draghi, y ya conocemos una, y es que los bancos van a tener que pagar por guardar sus depósitos en el Banco Central Europeo, medida que se toma para que los bancos muevan y presten el dinero. Tras las palabras de Draghi, tras conocer esa bajada de tipos de Draghi, la bolsa sube en torno a un 1%, por encima de los 10.800 puntos. La prima de riesgo se mantiene en los 145 puntos y el euro cae hasta el dólar con 35. Si una palabra de Draghi basta para resucitar los mercados, hoy parece claro cuál debe ser. Medidas no convencionales que todos ven necesarias, con la sombra de la deflación asomando por la eurozona. Va a tomar medidas. Yo creo que el Banco Central Europeo es plenamente consciente de lo que se necesita desde el punto de vista monetario. ¿Pero cuáles son esas medidas? Draghi empezará a cobrar a los bancos por los depósitos que guardan en su organismo. Una forma esperan de que el crédito llegue a la economía real. En vez de llevar ese dinero a custodiarlo en el Banco Central Europeo, lo transmitan a la economía real y así empiece a mejorar lo que es el crédito y los préstamos en circulación. Otra opción es la inyección de liquidez a los bancos, con la condición de que pymes y familias puedan acceder a ella y así impulsar el crecimiento. O la compra de préstamos. Una pequeña o mediana empresa acude a un banco y solicita un préstamo. Este duda en concederlo por la situación actual de la economía. El Banco Central Europeo lo que hace es comprar ese crédito, eliminando el riesgo. Quiere hacer más fácil para todo el sistema financiero europeo, para todos los bancos de Europa y también para los bancos de España, la circulación del crédito hacia las empresas y familias. Son las penúltimas balas de Mario Draghi. Si dan en el blanco o no, lo veremos las próximas semanas. Es la primera vez en 17 años que las grandes potencias dejan fuera de esta foto a Rusia. Todo un gesto del G7 reunido en Bruselas que amenaza con nuevas sanciones a Moscú, aunque le ofrece diálogo para cerrar la crisis de Ucrania. El presidente Putin ha recogido ese guante, pero antes quiere que el nuevo gobierno ucraniano detenga su operación militar en el este y hable con los rebeldes. Gracias. 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 Gracias.